Siente la presión en ti Siente la presión en ti La música que te hace sentir Erótica, biónica La presión en ti Siente la presión en ti La música que te hace sentir Erótica, biónica La presión en ti Y siente el deporte de tu cuerpo El calor de tu baile que te pone más sin tiempo Sube suave, más salvaje El que tu cuerpo produce en la pera Y no digas que no, si no lo has probado Te vas a quedar aquí hipnotizado Asegurado, aceptado Todo lo que sea menos cancelado Y quiero bailar contigo Hasta volverme más que un desconocido Y quiero bailar contigo Hasta que sientas que se vienen conmigo Y quiero bailar contigo Hasta volverme más que un desconocido Y quiero bailar contigo Hasta volverme Algo más Siente la presión en ti La música que te hace sentir Erótica, biónica La explosión daltonica Siente la presión en ti La música que te hace sentir Erótica, biónica La explosión daltonica Y esta noche estamos tú y yo Vamos Supera uniga Esto será censurado Pa' toda la gente que baile mega Sube, sube la temperatura Pa'l calentón Pa' que baile reggaeton Con un poco de pasión y alcohol Lo mismo pa'l callejón ¡Wah! Sencillo Estamos trabajando Muy duro Porichas récord Esto es Por si acaso No crean que me voy a sol, ¿ok? No crean que me voy a solucionar No crean que me voy a solucionar ¡Wah! ¡Wah! Gracias.